¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre. Les recordamos que estamos transmitiendo en Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio, el portal de Internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas gracias por su atención. Hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante que seguramente pues nos ha ocurrido a todos en algún momento de la vida y es la rebeldía que normalmente pues acostumbramos a asociarla a la etapa de adolescencia. ¿Cuáles son? Pues todo lo que rodea ese tema lo vamos a estar platicando con nuestra especialista del día de hoy, la doctora Gloria Aragón, quien es psicoterapeuta gestal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Pues lo primero que nos gustaría que nos platicara es justamente hace un momento mencionaba esta asociación que tendemos a hacer de la rebeldía con respecto a la adolescencia. ¿Sí es necesario que en un adolescente existe esa rebeldía? Sí, dentro de la adolescencia existe rebeldía. Claro que hay grados, ¿no? Pero bueno, sí, sí es como pues es de que pasa de niño a adolescente, a joven, pues sí empieza a tener diferentes pensamientos, actitudes, cambios físicos, emocionales, hormonales. Entonces sí, sí hay rebeldía. ¿Podríamos decir entonces que es normal? Sí, hasta cierto punto sí es normal. Ahora, ¿en qué edades más o menos comenzaríamos nosotros a hablar ya de un adolescente rebelde? Es decir, ¿pudiera ser después de esa etapa considerada de la adolescencia o antes incluso, digamos, ya en la última parte de la niñez? Pues yo creo que la adolescencia está en todas las edades, ¿no? Pero se nota más cuando salen de la niñez, pues 11, 12 años más o menos, cuando ya empiezan a externar, ¿no? Lo que realmente ellos creen que quieren, ¿no? Bueno, ¿se trata como de una desvinculación de los padres de familia, de su núcleo familiar? Exactamente, eso es. Desvincularse para poder hacer su propia identidad, ¿no? Entonces separarse de lo que los demás, de su familia, de lo que piensan, de lo que quieren, ¿no? Y ellos externar lo suyo. Ahora, en cuanto a los padres de familia, ¿cuál tendría que ser la perspectiva con la que ellos vean esos cambios que están ocurriendo en sus hijos? Híjole, pues es bien difícil, ¿no? Para todos los papás, pero es como darse cuenta que realmente está viviendo un cambio, ¿no? Está teniendo cambios de todos, físicos, hormonales, psicológicos, estar ahí apoyando y dejarlo, ¿no? O sea, sí estar siempre al pendiente, pero permitirle que hable, permitirle que actúe, que defienda sus puntos. Es como muy importante estar, pero dejarlo. Darle su espacio es muy importante, porque de repente se empiezan a aislar mucho, ¿no? Se van, se encierran en su cuarto, éste empiezan a contestar feo. Entonces sí darle como, claro, con límites, ¿no? O sea, no me puedes contestar de esa manera, pues vete a tu cuarto, piénsalo y platicamos al rato, ¿no? Cuando no estés a lo mejor tan enojado, ¿no? Pero sí es así. Tendríamos entonces que hablar, vaya, de dos vertientes de los padres de familia, ¿no? Por una parte, entender sí que existen estos cambios físicos, pero también por el otro, sobre todo aquellos que estén muy acostumbrados a que sus hijos siempre se pegaban a sus reglas y de pronto, pues ya empiezan a contestar o empiezan a querer hacer otras cosas distintas a las que los papás les están marcando, ¿no? Sí, es súper difícil. Y fíjate, hay algo bien importante que yo siempre les digo a los papás, que sirve mucho es como pensar que realmente no es personal, ¿no? Tu hijo está creciendo, está cambiando, pero no es algo contra ti. No es que no quieras seguir tus reglas, no es que ya no te quiera, porque llegan muchos a decirme eso, ¿no? Es como, no es contra ti, dale chance de que él va a estar bien, ¿no? Y digo, pasa la adolescencia y después regresan, ¿no? Ahora, ¿qué tan positivo de pronto sería que hubiera esta apertura de los padres de familia y que quizá, pues, en algún momento vaya subiendo de tono esta rebeldía por parte de los jóvenes, ¿no? ¿Cuándo ya de pronto los padres tendrían que decir, basta, poner un alto? Tienen que poner los límites de acuerdo a ellos. Y estar de acuerdo, ¿no? Papá y mamá, porque eso es bien importante para poner los límites. Este, dependiendo, dicen que el adolescente está para romper los límites y el papá para ponerlos, ¿no? Entonces, como que es como una miniguerra que se van midiendo, ¿no? Pero sí considerar el papá hasta donde él crea que es importante. No dejar que el adolescente ordene hasta dónde, ¿no? Él decir y clara y, o sea, firmemente decir no y punto, ¿no? Ahora, también cambia mucho de pronto del trato que tenían los padres hacia los niños cuando ya son adolescentes, ¿no? ¿Cuáles serían a lo mejor las medidas correctivas que sí pudieran implementar? Sí, porque cambian los papás, digo, los chavos, pero también los papás. Pues correctivas, pues, empiezan, ¿no? Pues a salir, horarios, este, pues está ya mucho lo del alcohol, este, las amistades, pues sí poner límites, reglas claras en la casa donde puedan involucrar también al chavo, ¿no? A ver, mira, va a hacer esta regla y va a haber estas consecuencias, ¿no? Entonces, el chavo, si él está opinando con el papá, no poniéndole regla al chavo, ¿no? Pero ahí como negociando, es muy importante negociar todos los límites, las reglas con el adolescente. Desde ahí, él se involucra y entonces es más fácil que siga los lineamientos de los papás, ¿no? ¿Cuál sería como el factor que juega en este caso la sociedad en sí? A lo mejor nos referimos a un jovencito cuando está en la secundaria, empieza con esa etapa de rebeldía, pero a lo mejor también intuye cómo sus compañeros se comportan con sus padres de familia y por eso quizá empieza a tener esta tendencia, ¿no? A ser todavía más rebelde. Claro, una de las causas de la rebeldía es que, bueno, el adolescente necesita pertenecer a un grupo. Es súper, es lo más importante para él, ¿no? Y obviamente lo que ven sus compañeros, pues lo quiere hacer en su casa, ¿no? Entonces, es una de las causas de la rebeldía que ve que el compañerito, si contesta o no llega o hace lo que quiere, pues ellos quieren lo mismo, ¿no? Entonces, si es como poner, no vamos a comparar a tu familia con la, a la familia de él con la de nosotros, pero en esta casa se va a hacer esto, ¿no? Y si es mucho conflicto porque él ve que afuera sí es permitido y adentro, ¿no? Pero pues es cosa de, digo, el trabajo de los papás es estar poniendo límite tras límite de una manera amorosa, ¿no? Porque también con gritos y sombreras o si golpes, pues es mucho peor, ¿no? Resulta peor. ¿Cuándo podría detectar el padre de familia que ya está sobrepasando estos límites? Cuando él se sienta sobrepasado que ya no lo puede controlar, ¿no? Cuando él sienta que ya no puede hacer nada. Y aparte es lo peor que puede sentir un adolescente, que sus papás ya no pueden con él, es fuertísimo, ¿no? Entonces, cuando el papá de plano ya sienta que ya no puede, que se le está yendo las manos, yo sí considero que es importante acudir a ayuda, ¿no? A lo mejor a asesoramiento para que sepa qué hacer, ¿no? Bueno, hoy estamos platicando acerca de la rebeldía que se presenta en muchas ocasiones durante la adolescencia con la doctora, quien es nuestra especialista del día de hoy, Gloria Aragón, también psicoterapeuta gestal. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya estaremos platicando más acerca de este tema. Qué bueno que siguen con nosotros en Voces Jóvenes. Les recordamos que estamos en contacto a través de redes sociales. Búsquenos en Facebook, Voces, también en Twitter, Vozguión Bajo Es. Para todos aquellos que nos quieran llamar por teléfono, lo pueden hacer al 243-6200, extensión 184 y 158. Asimismo, a su disposición está el correo electrónico, vozguión bajo es arroba hotmail.com. El día de hoy estamos platicando con la doctora Gloria Aragón, ella es psicoterapeuta gestal, acerca de cómo manejar la rebeldía. Y mencionábamos algunos límites que tienen que ir marcando los padres de familia, pero de pronto quisiera preguntarle, pues, ¿qué sucede cuando los papás, por acercarse también a los hijos, de pronto empiezan a crear esta idea de que tienen que ser amigos independiente al vínculo que se tiene por ser padre e hijo? Claro, es complicado, ¿no? Porque a veces los padres, por miedo a que se sienten que se les está yendo el chavo, pues se quieren hacer amigos. Yo, en lo personal, considero que no podemos ser amigos de nuestros hijos, ¿no? Porque sí tiene que haber un claro, una clara diferenciación, una jerarquía, ¿no? Pero sí es muy importante platicar con ellos, saber que el chavo sepa que está ahí el papá, para lo que sea, ¿no? Y que siempre se le va a querer y siempre se le va a ayudar. Eso yo creo que es lo que necesite y platicar de lo que sea y realmente escucharlo. Más que ser como realmente su amigo, yo creo que eso es importante. Es decir, tendríamos que marcar esta jerarquía, pero por otra parte también mantener la confianza, digamos, para que los jóvenes, los hijos, cuenten todo a sus papás. Que no cuentan todo, ¿no? Pero que cuenten cuando algo necesitan, ¿no? O sea, que sepan que ahí está, porque si se vuelven amigos ya la relación se complica, ¿no? Porque entonces ya él, el adolescente ya no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y abusan a lo mejor o ya llegan a llevarse como amigos y pues realmente tu papá o tu mamá no puede ser tu amigo, ¿no? Cuando de pronto los hijos no les dicen papá o mamá, sino le dicen por su nombre, ¿hay ahí como una falta de respeto? Pues yo creo que falta, más que falta de respeto, como que se pierde el chavo, ¿no? Como no saber. Es muy importante para él saber que hay una figura o dos figuras más grandes que pueden con todo, ¿no? Que están ahí y que son sus apoyos, ¿no? Entonces si es como, pues el nombre, pues ya es como un cuate, ¿no? Y entonces ellos se empiezan a sentir a veces hasta que ellos les pueden enseñar a los papás, ¿no? O decir qué hacer a los papás. Hay muchos chavos que se vuelven como papás de sus hijos, ¿no? Que los papás les piden para la toma de decisiones que les ayuden, ¿no? Yo creo que ahí más que falta de respeto se pierde. Ahora, quisiera que nos dijera un poco acerca de la etapa de la niñez, si esto puede influir también, si hay una repercusión en el comportamiento desde que son niños, allá cuando hablamos de adolescentes rebeldes. Sí, mira, hay muchos casos de, por ejemplo, de niños, papás no muy presentes, a lo mejor por trabajo, que se sienten los niños muy solos o a veces que están los papás, pero pues están en sus cosas y no les hacen caso. Esa es una de las, puede ser una causa. Otra, la violencia, ¿no? Los gritos, los castigos extremos, los golpes generan mucha rebeldía, o sea, de la niñez generan mucha rebeldía en la adolescencia, porque hay mucho enojo en los niños, ¿no? Y es cuando lo pueden expresar y cuando se pueden ya defender. Así lo manejan, ¿no? ¿Esas acciones correctivas como los golpes, por ejemplo, siempre son malos? Yo creo que los golpes sí son malos, ¿no? O sea, hay manera de hablar, ¿no? No creo que tengamos que lastimar a las otras personas para que nos entiendan, ¿no? Y los golpes dejan heridas, ¿no? Este, emocionales. Entonces, yo creo que sí es mejor el diálogo, la comprensión. Claro, poner castigos de una manera, pero es como poner límites y castigos, pero amorosamente, ¿no? No necesariamente con gritos y porque es muy feo que les digan, que los insulten, ¿no? Esos insultos quedan, pues, marcados de por vida, ¿no? Para los, para cuando, aun cuando somos adultos, pues, traemos ahí el rollito de que nos insultaban o nos hacían sentir menos o que nos servíamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí el respeto que pedimos los papás, pues, es muy importante que se los demos a los niños desde siempre. Eso, al final, pues, se va a manifestar como una especie de resentimiento por parte de los hijos ya durante la etapa de la adolescencia. Claro, y así aprenden a hablarse, pues, ellos, ¿cómo puedo yo como papá quejarme que me habla muy feo si yo le hable muy feo desde siempre, ¿no? O sea, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Para los papás que pronto se están identificando en este momento en decir, sí, yo tuve algunas medidas correctivas que no fueron las más adecuadas, ya pasaron los años, ahora tengo un hijo adolescente y tiene problemas, ¿cómo pudieran ellos cambiar esta situación? Pues, pueden cambiar la situación realmente sentándose con su chavo y platicándole, ¿no? O sea, realmente yo me, abriéndose, yo me he sentido así y, pues, nadie me enseñó a ser papá y sé que he cometido errores, ¿no? Este, hablar con ellos desde esa parte. También ahí, pues, ayuda, ¿no? Este, orientación para los papás. De pronto, también se dice que los jóvenes, pues, están buscando como su identidad, ¿no? Nos decías un momento en el primer bloque, están buscando estar en un grupo. Entonces, en este caso, ¿cómo de pronto no confundir esta búsqueda que tienen los jóvenes con ya actos de rebeldía, digamos, más graves? Este, bueno, pues, hay que estar como muy al pendiente. Hay focos rojos, obviamente, ¿no? O sea, si empiezan, pues, por ejemplo, a tener problemas en la escuela, este, que te avisen, ¿no? De cosas, actitudes que tú veas diferentes. Pasan mucho tiempo con sus amigos, ¿no? Y entonces, sí es importante ver cómo son los amigos, a qué se dedican los amigos, cómo son las familias de los amigos, ¿no? Para ver en qué ambiente está tu hijo, para ver, pues, más o menos. Porque hay muchos papás que ni saben lo que está pasando, ¿no? Pues, sí, llevarlos, recogerlos es importante, no soltarlos tanto, ¿no? O sea, sí son grandes, pero, pues, hay que estarlos cuidando, ¿no? También. En este contexto escolar, de pronto, la rebeldía podría también, pues, expresarse ante los maestros, que son con los que también pasan muchas horas del día. Sí, los maestros también contribuyen muchísimo, pues, a la educación y a la rebeldía, ¿no? Porque, pues, los chavos quieren ser libres, ¿no? Y ser libres significa, para ellos, hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, pierden el respeto a las autoridades, tanto maestros. Entonces, los maestros también estar, pues, más o menos, si ven un foco, pues, en contacto con los papás para ver qué está pasando y, este, y también poner límites. Es que, de verdad, es que eso es con los chavos, es poner límites y límites y límites, ¿no? ¿Qué tan importante sería, pues, a lo mejor desde la infancia ir encaminando a ciertas actividades recreativas que vayan realizando los hijos para que, pues, de esta manera tengan un sano crecimiento, digamos? Maravilloso. Para mí es maravilloso que tengan una actividad desde chicos, ¿no? Algo que les guste. ¿Por qué? Porque la ociosidad, pues, los hace buscar cosas que, pues, no, ¿no? Decen que es la madre de todos los vicios. Entonces, si tienen algo que les guste hacer desde chicos, algo creativo, que, este, es maravilloso, ¿no? Y de adolescentes eso les sirve muchísimo porque su vida es diferente, ¿no? Ven, ¿no? Como llevarlos más a la parte creativa, alegre, ¿no? Menos a estar en pachangas y demás, ¿no? Claro, vamos a estar platicando en el siguiente bloque acerca, pues, de todas estas herramientas que también pudieron utilizar los padres de familia para tratar de controlar la rebeldía, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Vamos a hacer otra pausa aquí en Voces Jóvenes. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Estamos platicando con la doctora Gloria Aragón, psicoterapeuta gestal, y quisiera que nos dijera, pues, para todas las personas que, que de pronto se han identificado, que sus hijos son rebeldes, jovencitos, también incluso que nos estén escuchando, que nos estén viendo, ¿cómo pudiéramos hacer contacto con ustedes? Les doy mi teléfono, es el triple 7-328-1288. Somos un grupo que se llama Aplica. Tenemos talleres para jóvenes, tenemos talleres para padres, y tenemos, este, terapia individual para padres, terapia familiar. Es una buena manera de sobrellevar esta etapa. Hemos dicho ya acerca de todas las medidas correctivas que pronto tienen que tener los padres de familia con respecto a los hijos. ¿Sería importante también, pues, fijar algunas responsabilidades que tengan que cumplir en la casa, que tengan que cumplir en la casa para que, pues, en ese caso también vayan agarrando ellos, digamos, algunas cosas que son muy específicas que tienen que hacer, que ya lo delimitaron los padres de familia? Súper importante. Súper importante que estén incluidas, pero no como, a ver, si haces, tu cuarto puede salir, ¿no? O sea, tu cuarto tiene que estar hecho, o que tenga responsabilidad diaria el chavo en su casa es súper importante. Y entre, digo, no muchas, pero sí que se sienta parte, ¿no? De que él tiene que colaborar, no como que hace el favor a los papás, sino como que así es, ¿no? Es un trabajo en equipo, es muy importante. Esta expresión que nos hacía, sería, por ejemplo, que de pronto pensamos que si hacemos una cosa, entonces obtendremos un premio, ¿no? Voy a poder salir, voy a poder hacer cosas. Hablamos de que ese tipo de responsabilidades tendría que ser con independencia a lo que vayamos a hacer durante el día. Sí, sí. Ya después se podrá a lo mejor negociar, si quiere otra salida o para que le den dinero, pero sí sus responsabilidades en casa tienen que ser las mismas siempre, ¿no? Ahora, ¿coincide pronto que los jóvenes se vayan haciendo rebeldes para ganarles terreno a los papás? Claro. Sí, es como una luchita. Es como estar viendo hasta dónde el otro, ¿no? Entre más mi papá me permite, pues más voy a ver porque pues quiero más, ¿no? Sí, es siempre. ¿Cuál sería, digamos, lo correcto en que los jóvenes podrían sí hacer valer de pronto esta autonomía, pero sin caer en faltas de respeto con los papás? Exactamente así, ¿no? Como hablando lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, sin faltar al respeto, siguiendo las reglas, cubriendo sus responsabilidades en casa. Yo creo que ahí es súper válido, ¿no? Que el chavo hable y exprese. Sería lo más recomendable de pronto que si hay personas que ya tienen este tipo de problemas, se acerquen a los especialistas, porque pues también hay casos en donde ya hay una falta de respeto constante, hay una lucha diaria entre padres e hijos y quizá pues hasta se empiezan a acostumbrar, ¿no? A que las cosas son siempre así. Sí, claro. Sí, yo considero que es muy importante buscar ayuda, ¿no? Hay mucha ayuda para que nos oriente, ¿no? O para vivir el proceso, porque sí, va a ser peor cada vez, ¿no? O sea, y aparte se pierde la relación, la integración familiar, el convivio, o sea, se pierden muchas cosas con esto. Si ya ha pasado la etapa de la adolescencia, ya hablamos de jóvenes de 22, 23 años, ¿todavía podría presentarse ahí, digamos, están estudiando la universidad, ¿todavía puede presentarse ahí la etapa de rebeldía? Sí, claro. Y se presenta hasta incluso más grandes, pero se presenta ya en la universidad con los maestros y empieza después en los trabajos, ¿no? Y es cuando hay personas que no pueden estar en un trabajo, que les cuesta mucho trabajo a la autoridad, se rebelan en los trabajos y pues les complica, pues no pueden tener un buen trabajo, ¿no? O no pueden tener una buena relación de pareja, este, o incluso con amigos. Claro que en todas las etapas es importante trabajarlo en etapa temprana para que no sigan, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué pronto si en toda la adolescencia pasó sin ningún problema, puede llegar a ser más grande y entonces sí comenzar a rebelarse? Porque a veces no se hace, no pasa por las etapas de la adolescencia y entonces se queda, que está como oprimido el joven, ¿no? Y entonces tiene miedo, no habla, se guarda todo y después tiene un momento que tiene que sacar todo lo que trae, que se llama el desarraigo, este, no temprano, sino tarde, tardío. Cuando de pronto los padres de familia, ¿no?, van a tratar de corregir a sus hijos y entonces les hablan con malas palabras, ¿no?, con groserías, esto se tendría que evitar porque, digo, también están de pronto provocando más esa reacción incendiaria por parte de los hijos, ¿no? Claro, sí, ¿no?, este, yo siempre creo que cuando nuestros hijos, los hijos son rebeldes, hay que checar cómo estamos los papás, ¿no?, qué están haciendo los papás para que el hijo sea rebelde. Si yo le estoy hablando terrible a mi hijo, le estoy faltando el respeto, pues obviamente él me va a contestar de la misma manera y yo no le puedo decir, tú no puedes, ¿no?, si yo le estoy mostrando cómo. Entonces es lo que te decía, hay que respetarlos, para pedir respeto hay que respetarlos, ¿no?, hay que darles el, somos un modelo para ellos, ¿no?, los padres siempre. Claro, y sin duda es además de las cosas que más molestan, ¿no?, al adolescente que pronto te hablen con groserías. Sí, claro, ¿no?, no, no, y dañan la autoestima de los chavos muchísimo, es porque es tu figura increíble la que te dice que tú no sirves, no puedes, no haces, eres tonto, pues es devastador para ellos. Y aparte es muy importante para, aunque no parezca, para los chavos es muy importante la imagen que sus papás tienen de ellos, muy importante, y si ellos ven que esa es la imagen que tienen, pues es terrible para ellos, ¿no? Por cuanto a la fortaleza física, que de pronto pues ya estamos experimentando, ¿no?, después de los 13, 14, 15 años, también influye de pronto para sentirse como al tú por tú con los padres. Claro, no, claro, y aparte cuando son rebeldes empiezan a sentir una especie de superioridad que les encanta, ¿no?, y más si son pues más grandotes, más fuertes, ya que el papá o la mamá, pues claro que les da como mucha más fuerza para, y entonces el papá es cuando se hace chiquito, ¿no?, entonces sí, claro, que les da mucha fuerza. Ahora, cuando también de pronto observan que el papá está muy enojado, ¿no?, que ha logrado vaya, como decimos comúnmente, sacarlo de sus casillas, eso también hay como una satisfacción para el adolescente. Sí, claro, pues lo logra, ¿no? Y un consejo para los papás, cuando de plano estés muy alterado, es mejor decirle en otro rato, en un momento más hablamos, porque si es, pues a ponerse a pelear con el adolescente grito con grito es lo peor que puede hacer uno, ¿no?, porque entonces ya se ponen en el mismo nivel y es una guerra, ¿no?, y entonces ¿quién va a ganar? Y efectivamente el adolescente al ver que él pudo hacer que el papá se salga a quicio, pues ganó, ¿no?, así se siente. ¿Qué hacer cuando de pronto ya los hijos quieren incluso independizarse, hacer otras cosas, ya no pueden estar bajo el yugo familiar? ¿Qué hacer? Pues mira, es un, dependiendo, ¿no?, las reglas, por ejemplo, pues ellos ya no quieren convivir con los papás muchas veces, es mucho más padre estar con los amigos siempre, ¿no?, pasan más tiempo con los amigos. Pueden poner la regla, ¿no?, bueno, los domingos comemos juntos, ¿no?, nada más o dependerá, ¿no?, pero sí, tampoco los puede uno obligar a estar todo el tiempo, porque pues peor, más rebeldes, ¿no? Por favor, retérenos sus contactos para que las personas que, pues, estén pasando por una situación de esas características puedan estar en este, pues en este conocimiento con los psicoterapeutas especialistas, como es su caso. Muchas gracias, sí, es el triple siete, tres veintiocho, doce ochenta y ocho, es gloriaragón, arroba gmail, el mail, y estoy a sus órdenes, muchas gracias. Perfecto, pues ahí está entonces, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. La doctora Gloria Aragón es psicoterapeuta gestal, ya nos vamos, los esperamos en la próxima emisión de Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre. La doctora Gloria Aragón es psicoterapeuta gestal, ya nos vamos, y vamos, la doctora Gloria Aragón es psicoterapeuta gestal,